En primer lugar, me van a dejar que agradezca el premio ESRI. Es un honor estar aquí y es un honor el reconocimiento. Sobre todo para nuestro sistema de sistemas interno de la casa, que tiene muchos Batmans, que tiene muchos actores, que al final son los que hacen que las cosas pasen. Hay mucha hormiguita trabajando para que las cosas sucedan. Yo creo que ese reconocimiento, sobre todo, es para ellos, que son los que hacen posible que estos proyectos se impulsen. Les cuento un poco. La Ría Metropolitana es una institución que fue creada como fusión de tres organismos. Les explicaré aquí una historia. En el año 2011 y que consolida, de alguna forma, lo que era el transporte, el medio ambiente. Habían entidades diferentes. Se consolidó todo en una organización que aborda todos estos temas. Agrupa 36 municipios. Da servicio a 636 kilómetros cuadrados. Los ciudadanos que abordan no son 10 millones, pero son 3,2, que no está mal. Y representa el 52% del PIB, esa población de Cataluña. Es decir, que estamos hablando de la área más dinámica, la área más grande de Cataluña. Bueno, pues para esa organización en la que estamos trabajando, nos estuvimos planteando cómo abordar los temas de transformación digital. Y nosotros hemos entendido que la transformación digital no era nada más que conseguir mediante la tecnología mejoras radicales, mejoras disruptivas, que nos permitirán tener ventajas competitivas con otras poblaciones, pues París, etcétera, con las que estamos compitiendo. Hemos de ser más eficientes, hemos de ser mejores, hemos de prestar mejores servicios. Por tanto, esa transformación digital nosotros la hemos ido trabajando y las hemos ido trabajando, sobre todo, bueno, durante el último tiempo y es el que quería compartir con ustedes, porque tampoco tenemos más tiempo, con un proyecto de Smart City, en lo que queremos es tener una plataforma Smart City que sirva para el área metropolitana y que a medio plazo sirva también para los municipios metropolitanos. Nosotros, en estas actividades, el primero que hemos hecho es agrupar las actividades de los parques y de las playas y hemos hecho un hub también de innovación, pero también de datos, en el que hemos puesto a colaborar en el mismo entorno a los inspectores, a los cartógrafos, a toda la gente que estaba actuando para que los parques funcionaran mejor, donde se cruzan los sensores, las empresas de mantenimiento, es decir, hemos agrupado a todos los actores que tenían que ver con hacer mejor ese servicio. Y aquí ha venido un poco la sorpresa o la mejora, el ponerlo todo a la vez en una única plataforma y unos datos nos ha permitido plantear mejor el servicio. Yo creo que aquí es la novedad, bueno, lo que en cierta forma también pasa en otro tipo de transformaciones digitales, que entonces te puedes permitir pensar, si online ya lo tenemos, pues que los alcaldes tengan online la inspección de la mañana que hemos hecho a este parque, porque ellos pueden complementarla con otros temas y complementando, complementando, acabas teniendo un sistema que es rico y que permite compartir mucha información y mucho conocimiento. Aquí, bueno, hemos hecho aplicaciones diversas, no sé si creo que están… Hemos hecho aplicaciones para los ciudadanos, donde los ciudadanos son el actor clave, porque nuestra idea es que la inspección la realicen los ciudadanos y que nos comuniquen aquellas incidencias que ellos consideran que son relevantes para toda la actividad. Es decir, creo que he hecho un resumen rápido, Juan Carlos creo que podrá un poco ampliar. Si ustedes ven aquí, pues aquí están las APPs de las empresas de servicios, las APP de los inspectores, hemos ido a diferentes piezas para integrarlo todo. Les podemos contar un poco cómo hemos abordado el GIS, cómo hemos abordado la base también de todo esto, por lo que hace al mundo cartográfico. Muy bien, Marta. Pues enlazando con lo que tú comentabas, nuestra organización, como cualquiera de las que vosotros trabajáis, al final tiene una estructura jerárquica en la que hay una serie de mandos, hay una serie de personal técnico, en el área el porcentaje de personal técnico es muy elevado y al final el desarrollo de esas competencias acaba derivando en unas necesidades de análisis, de información, con un posicionamiento espacial que hace que haya un técnico, una serie de técnicos en esos departamentos, digamos que con un perfil, sí, de analista SIC. Con el tiempo, esas necesidades de análisis han ido creciendo, estamos hablando del 2011, cuando se fusionaron esas entidades, se trabajaba de forma, como podéis ver aquí más o menos gráficamente en esta diapositiva, diferentes departamentos, cada uno con sus técnicos, fueron aumentando los técnicos, empezamos a poder compartir esa información a través de la red, pero esta situación realmente adolecía de una serie de, digamos que de problemas. La primera es que nos encontramos con un escenario típico de silos de información departamentales y esto es algo que había que solucionar. Después teníamos unos requerimientos desde un punto de vista funcional cada vez más mayores, más crecientes. Necesitamos automatizar ciertos procesos para conseguir que esos flujos de datos que hacíamos para realizar análisis, por ejemplo, pues fueran cada vez más productivos, más eficaces. Y, además, en esta línea de, digamos que de abrir datos a los ciudadanos, a la sociedad en definitiva, había que explorar canales de información que hasta ese momento nosotros no estábamos utilizando. Todo ello, además, con la necesidad de integrar otras plataformas, como veremos un poquito más adelante. De ahí que surge la necesidad de montar un SIC corporativo y esto no nos estamos remontando mucho tiempo atrás, estamos hablando aproximadamente hace un par de años. Bueno, concretamente en 2014 fue cuando se inició y todo parte de, aquí vemos esos actores, esos técnicos sí que teníamos en los diferentes departamentos, lo que hacemos es firmar un acuerdo corporativo con ESRI que nos permitió adaptar la necesidad que nosotros teníamos a la disponibilidad de licencias existente en cada momento. De hecho, actualmente tenemos 140 puestos de SIC de escritorio, de desktop mapping. Bien, otra labor que acometimos fue la centralización de esos repositorios, de esos silos departamentales, centralizarlos en unas bases dos corporativas, tanto sistemas de ficheros como Oracle, en este caso concreto, como base de datos corporativa. Y esto nos dio acceso a que otros usuarios, ya no SIC, sino de otros ámbitos incluso, pues empezaran a trabajar con aplicaciones a medida como las que, por ejemplo, Marta nos comentaba hace unos instantes, desde el mundo de Smart Cities. Y, lógicamente, en línea con esa necesidad de abordar nuevos canales de comunicación, teníamos la necesidad también de ampliar la plataforma con servidores, lo que nosotros siempre hemos denominado servidores de mapas, en el fondo esos canales de comunicación web, esos servicios. Eso, a través de la nube, nos iba a permitir dar cobertura a unas necesidades planteadas en muchos ámbitos, desde la ciudadanía hasta otras empresas o otras organizaciones públicas también. Y, cómo no, a ese colectivo que, formando por ciudadanos y por organizaciones, también se beneficia dentro del proyecto de Smart AMB o de Smart City del área metropolitana de Barcelona. En definitiva, esta solución, que estamos, de hecho, estamos cumplimentándola todavía en la actualidad, pues nos ofrece cuatro beneficios fundamentales. Escalabilidad, es decir, la capacidad de poder crecer en función de la demanda de recursos a nivel de licencias, por ejemplo, pero también a nivel funcional, en lo que denominamos flexibilidad. También nos garantiza interoperabilidad. La mayoría de los servicios que estamos publicando siguen estándares del Open Geospatial Consortium, por ejemplo, pero también nos dejamos de lado otros estándares de mercado, como, por ejemplo, es en REST, como lo puede ser, o SOAP, en el caso de aplicaciones más de tipo corporativo. Y, por último, fiabilidad. Evidentemente, es una plataforma consolidada, son muchos años, y eso nos permite crecer sobre una base, digamos, que podíamos catalogar de muy sólida. En cuanto a retos que tenemos ahora de cara al futuro más inmediato, el primero de ellos es conseguir, bueno, le he dado dos veces, el primero de ellos es desarrollar la infraestructura de datos espaciales de la EMB, es decir, lo que hemos bautizado como IDEAMB. Esos hilos departamentales, evidentemente, con la base de datos corporativa se ha conseguido hacer un proceso, digamos, de catalogación, etcétera, pero todavía tenemos que ir un paso más allá. Nos falta el capturar metadatos de esa información y, después, sobre todo, que los técnicos que necesitan acceder a la información la localizan de forma rápida. Eso es un proyecto que hemos iniciado hace escasamente dos semanas y que, por lo tanto, está en una fase muy embrionaria. Esperamos que en próximas ediciones os podamos dar más datos al respecto. Integración con otras plataformas, y aquí me gustaría reseñar el tema de BIM. En el área también se ha iniciado hace un mes, concretamente toda la fase de formación, ya se han adquirido las licencias para la plataforma BIM del área metropolitana y estamos alineados también para ver de qué forma podemos converger también con ese otro entorno corporativo. Tenemos que continuar con la expansión del proyecto AMB y, en este sentido, Marta, tú seguramente nos podrías dar alguna pincelada más de lo que viene a corto plazo. Bueno, vamos a seguir trabajando, igual como lo hemos hecho en el ámbito este, porque era el piloto que el piloto ha acabado teniendo 100.000 datos de elementos inventariados y 5 millones de metros cuadrados a los que damos servicio. Ha dejado de ser un piloto para ser un desarrollo en real, pero ahora vamos a empezar a abordar esto en los ríos. Vamos a empezar por el Llobregat, después por el Besós. Nosotros hacemos el mantenimiento y somos responsables en temas de dinamización, de seguridad, de sostenibilidad, etc. Y después también estamos trabajando en las plantas de reciclaje que tienen unos grandes procesos, etc., pero que también tienen una inspección. Entonces, pensamos que lo que hemos aprendido en la primera fase del proyecto lo podemos aplicar también para hacer seguimiento y control de esas actividades. También vamos a empezar a trabajar en el mundo del transporte, sobre todo el transporte público, que también es otra competencia, en la planificación, con la inspección en las paradas. Bueno, toda una serie de procesos. Lo que hemos un poco es seguir y después todo eso trasladarlo a vamos a hacer un piloto en un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque pensamos que nos hemos dedicado a trabajar sobre el espacio público, sobre las inspecciones y al final eso es lo que están haciendo hoy los ayuntamientos de nuestro entorno y nuestros socios, por decirlo así. Y por lo tanto, lo que queremos es dar también servicio a que ellos puedan disfrutar de esa tecnología con la que hemos desarrollado. Muchas gracias. Muy bien, pues… No, todavía no acabamos. No, simplemente comentaros, ya concluyo muy rápido. También lo que queremos hacer es ampliar la plataforma funcional que tenemos con nuevos geoservicios. De hecho, estamos dimensionando la infraestructura para conseguir empezar a publicar nuestros primeros servicios de geoprocesamiento, que cosa que hasta ahora no habíamos hecho, siguiendo esos estándares de facto y internacionales que comentábamos. Y en cuanto a lecciones aprendidas, y con esto ya concluyo, pues la primera es vencer la resistencia al cambio. Eso es algo también muy común y especialmente, digamos, que grave o importante en el ámbito de las administraciones públicas. La gestión del cambio es muy complicada. Y para vencer esa resistencia, qué mejor forma que escuchar a los usuarios, a los que serán los actores que trabajarán con esas aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues planificar. La planificación es importante, pero también tenemos que abordar el concepto de… Bueno, esto que está ahora tan de moda del prototipado y de las metodologías ágiles de desarrollo. En el fondo, eso lo que nos va a permitir es que esos usuarios de los que hemos captado unos requerimientos en unos estadios tempranos del desarrollo puedan ver el aspecto que va a tener esa aplicación y a partir de ahí, bueno, nos pueden también ir orientando si estamos en el buen camino o no. Es otro aspecto que debemos tener en cuenta y que en el ámbito de las administraciones, repito, también es a veces complicado de gestionar. Y, bueno, un aspecto fundamental. La tecnología existe. No nos piden inventar la rueda en la mayoría de los casos. Lo que estamos haciendo es aplicar cosas que ya existen y lo que tenemos que hacer es, bueno, digamos que rodearnos de gente que sea capaces de asesorarnos en la elección precisa en cada caso de la tecnología que sea más acorde. Y, bueno, aprender de los errores propios, en primer lugar, y también de otros. Y ya está simplemente para concluir, y aquí sí que no sigo hablando. Bueno, quería agradecer también muy especialmente, aparte de AESRI, por habernos invitado y por el premio que nos han otorgado a nuestra institución, pues a toda la gente dentro de la organización de AMB que ha permitido que todo esto de lo que os hemos hablado pues sea una realidad y que este futuro del que estamos hablando pues también sea muy esperanzador. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos. Aplausos. Aplausos.